Música ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti No busques más couriers de durosa procedencia Envía rápido y seguro En avión o en barco Nos ajustamos a tu presupuesto Tuplata.com.be La tarifa más baja y en el mejor tiempo Envío su plata Tienes un libro que merece ser publicado Este mensaje es para ti Oediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos El equipo de Oediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria Oediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad Estamos en un nuevo fin de semana Este es un nuevo fin de político Por allá Daniel Lara Farías Por acá Neomar Hernández Que hoy hemos entrado como en Hemos entrado en polémica Si ustedes no han visto el confesionario Pues ustedes tienen que suscribirse a Patreon Patreon.com slash De Lara F Porque en el confesionario de esta semana Pues creo que más nunca viene bien usada la palabra confesionario Porque hubo pelea entre Daniel Lara y quien suscribe No hubo pelea Hubo un altercado verbal Hubo un diferendo Un diferendo Exacto, hubo un diferendo Cuestiones que son completamente normales Cuando se tiene una relación de trabajo Y cuando se tratan temas álgidos Como por ejemplo La usurpación deportiva que usted está ejecutando Poniéndose la camisa del equipo campeón de las grandes ligas Al cual usted no pertenece y jamás ha seguido Y que además de eso va a revalidar su triunfo Va a revalidar su triunfo este año Porque los bravos van a ser campeones de la serie mundial Si lo he seguido Lo que pasa es que dejó de ser mi equipo Pero bueno, no vamos a entrar en esa disquisición La gente sabe que yo colecciono Daniel, te voy a contar una infidencia A todos los amigos del fin de político Ya tengo casi todas las 30 gorras de los equipos de las grandes ligas Que era un sueño que yo tenía de vida Y bueno, lo que cumplí Un sueño de vida era tener 30 gorras Una de cada equipo de las grandes ligas Son como, si son 30 Son como 28 realmente Yo seleccioné una de cada equipo Un malandro que te las vaya a robar Un malandro que me las traiga para acá Me las mande para acá Y quemarlas, ¿verdad? Y te vas a quedar nada más con las de Atlanta No, cada vez que haga el problema contigo Las saco y las pongo aquí Daniel está hoy en una onda de verdad De sacarme la piedra Pero yo no voy a caer Vamos a hablar de un tema complicado Un tema serio Que es todo lo que se ha desatado Con respecto al asunto de la migración venezolana Entrando a los Estados Unidos Y que ahora tiene nuevos parámetros Para, bueno, ser aceptada o no Más no que sí Pero bueno, el caso es Daniel, que la semana cierra Con las imágenes De los migrantes venezolanos Que estaban en territorio estadounidense Y que presuntamente Porque yo vi las imágenes Algunos de ellos fueron trasladados a México Los mandaron a México Y otros que estaban en tránsito de México Hacia los Estados Unidos Y obviamente le cerraron la puerta en la cara Le dijeron que aquí no entran Hay toda una historia, Daniel Que de verdad es penosa De verdad es fuerte Respecto de, pues, la La oportunidad que pensaban ellos Que iban a tener en Estados Unidos Y no la van a tener Para mí esto es muy complicado Porque, y lo hemos dicho Durante otros programas Durante la semana Cuando comenzó esto Cuando salió desde el Homeland Security El departamento de Homeland Security En los Estados Unidos La idea o la resolución De que ahora Se va a proceder con Venezuela Con unas visas Que son, entiendo Visas no Sí, son visas 24 mil aprobaciones Que se van a dar Yo no sé No le llega a leer Si era mensual Semanal Si era diario Si era anual El caso es que se habla De 24 mil Para que entren En los Estados Unidos De manera legal Y que, pues, los venezolanos Dejen de estar entrando Por el Darien Hacia los Estados Unidos O por México Hacia los Estados Unidos Transitando el Darien Para entrar a los Estados Unidos ¿Qué es lo curioso? Que, fíjate tú, Daniel Que parece que dentro De esta medida Estaban considerando Extenderla también A Centroamérica Países de Centroamérica Y a los haitianos Pero al final La dejaron solo Con Venezuela O sea, que la crisis de Venezuela Es muy importante Porque la dejaron Particularizada Con esta resolución ¿Qué es lo que a mí Me pone a pensar Esta resolución? Bueno, que México Que es un país Que no ha tenido precisamente El mejor trato Con los venezolanos Y bueno, creo que tiene razones También obvias Aunque uno tiene que defender A su gentilicio Pero es que en México Es el país de tránsito Para que entren a los Estados Unidos Y eso hace que haya Demasiados venezolanos en México Transitando México Para entrar a los Estados Unidos No creo que vaya a ser El país de destino Donde esta gente Se vaya a quedar Mi inquietud va sobre Hacia dónde van a ir ellos Ahora Que pues están Estas restricciones Aprobadas por la administración Biden Y por el Departamento De seguridad nacional De los Estados Unidos Porque Si ya no iban a Colombia En la misma cantidad Ya no iban a Chile En la misma cantidad Ya no iban a Ecuador En la misma cantidad Ya no iban a México Obviamente Se iban a los Estados Unidos ¿A dónde va a parar Esa gente ahora? ¿Y cuáles van a ser Los impactos Sobre Venezuela? Yo no sé Qué piensas tú Sobre esto Pero lo que dice Mucha gente Es que ahora Lo que se va a disparar Aún más La migración ilegal Y que pues Se van a desatar Situaciones en la frontera Que van a ser Bastante Bastante penosas Con respecto a ellos Entonces No sé cuál es tu opinión Daniel Bueno mira En primer lugar Yo creo que Por supuesto El tema De El punto álgido ¿No? De Del O los álgidos Momentos que se viven Sobre todo Con el manejo En medios Y redes sociales Del asunto Hace que Se Cubra el panorama Para el análisis Con una pesada Neblina Donde resulta ser Que todo el mundo Es experto en migratorio Todo el mundo Es experto En normas De los Estados Unidos Todo el mundo Es experto en constitucional Y todo el mundo Es experto en todo Además de eso Se desatan Unos apasionamientos Que también Nublan el entendimiento Entonces hay que partir Por lo primero Número uno Todo país Tiene El derecho Como Estado De deportar De su territorio A Extranjeros Que a criterio De ese Estado No estén cumpliendo Con las normas Básicas Para ingreso Y permanencia De su país Eso es un derecho Inalienable De todos los Estados Por lo tanto Por lo tanto Eso De entrada ¿No? En segundo lugar El hecho De que una persona Solicite Una medida De protección De un Estado No Es La solicitud No te hace Merecedor De ningún Derecho Sino que Simple y sencillamente Te pone En un estatus Legal Y administrativo Donde se tiene Que esperar La respuesta ¿Ok? Es decir La persona Llega A un país Y solicita Una medida De protección Porque soy Perseguido Por tales Y tales Razones Tiene que haber Una respuesta Administrativa Y esa respuesta Administrativa Puede ser Recurrida A nivel legal Es el derecho De asilo ¿Qué ocurre? Que el derecho De asilo Está consagrado Por La carta De las Naciones Unidas Por distintas Normativas Y cada país La adapta A su A su propia Legislación Aquí en Europa Inclusive los países Han acordado Un mecanismo Que es el Tratado de Dublín El convenio de Dublín Donde se fijan Las formas En las cuales Se va a aplicar Ese derecho En los Estados Unidos Tienen otras formas De verlo Entonces ¿Qué ocurre? No es verdad Que a todo Venezolano Que esté ilegal En los Estados Unidos Ahorita lo vayan a deportar Para empezar Eso es Eso es Manifiestamente imposible Es que no se puede hacer Porque la administración No tiene No hay manera De ubicarla Y cómo haces La capacidad Administrativamente No lo puedes hacer No hay manera De hacerlo Número uno Número dos Si un venezolano Está ya En el proceso De solicitud De protección Mientras no haya Respuesta administrativa No lo pueden deportar Porque Administrativamente Él tiene derecho A esperar la respuesta Y si la respuesta Es negativa Aún así Tampoco se le puede deportar Hasta que él O acepte La La devolución voluntaria Que también existe O hasta que Surja El derecho De apelación O establezca su derecho De apelación Y le responda A la justicia Etcétera ¿Quiénes están Con problemas En este momento? Los que están llegando Al borde de la frontera O sea El que está llegando O el que acaba de llegar Y está todavía En una cárcel migratoria Sin haber hecho Ninguna solicitud Que ya devolvieron Algunos O el que fue negado Administrativamente Y no ha ejercido Derecho No ha recurrido Legalmente El que se encuentra En alguna situación precaria Ese está En condición De que sea deportado Ahora Eso es Lo que Desde el punto de vista Legal Yo creo Que hay que plantear Una persona Que tiene Ya una medida De protección Una medida De asilo O el TPS O cualquier otra Medida Que se haya otorgado Esa persona No la pueden deportar Tan sencillo Como que no pueden Legalmente Es imposible ¿Ok? Uno ha visto casos Claro En Alemania Hubo el caso De una familia Nepalí Que fue deportada Después de tener Una cosa así Como 15 años Viviendo acá Y resulta ser Que la menor De las De las hijas Había nacido En Alemania Y no había cumplido Los 18 años Por lo tanto Ellos no podían Ser deportados Hasta que ella Cumpliera los 18 años Y manifestara Su deseo De adquirir La nacionalidad Ellos los deportaron A Nepal Y ellos desde Nepal Hicieron Se hicieron Representar Aquí en Alemania Demandaron Estado Alemán Y perdieron Y tuvieron Que traérselos De nuevo a Alemania ¿Verdad? Y ya me imagino Que eso fue Estaba yo aquí Recién llegado Tenía como un año Aquí A menos que ya La muchacha Cumplió los 18 años Y ya evidentemente Tiene que haber Tiene que estar Nacionalizando ¿Qué es lo que ocurre? Eso por un lado Lo que dice la ley Lo que dice la norma Lo que dice la lógica Ahora vamos A lo político Y allí es donde Está el problema En primer lugar A mí me parece Desde el punto de vista Político Desde el punto de vista Legal De alguna manera También De la lógica Jurídica A mí me parece Irregular Que se cree Una legislación Donde Y se disfrace De beneficio Para los venezolanos Porque se le va a dar 25 mil cupos A los que vengan Con sponsor y tal Cuando en realidad La normativa Es una normativa Discriminatoria Y por ende Inconstitucional ¿Por qué? Porque estás Particularizando Una medida Para una nacionalidad Que en realidad Lo que esconde Es un trasfondo De deportación Que podría ser Masiva En medio De un flujo Migratorio Bastante grave Donde además Participa un tercero Que está beneficiado De la situación Que es México Porque resulta ser Que México Acepta Recibir A los deportados Venezolanos Que entraron Por su territorio A cambio De 65 mil Visas de trabajo Para el ciudadano Mexicano Entonces allí Podríamos hablar De un trato Discriminatorio Y eso Evidentemente Tendrá Eso se va A llegar A tribunales Eso se va A discutir ¿Qué puede Pasar entre El momento En que Entra una demanda De inconstitucionalidad Contra esa medida Y el momento En que se resuelve El asunto Que los que están En ese limbo Muy probablemente Bueno La pasarán muy mal ¿Qué pasa Con los que están Ya por el Darien Caminando? ¿Qué pasa Con los que están Ya intentando Cruzar el río Bravo? ¿Qué pasa Con los que están Todavía en cárcel Inmigratoria? Bueno Están en un limbo Sin duda alguna Pero Además de eso Está Ya fuera De los jurídicos Políticos Ya el tema Netamente político Yo recuerdo Como Durante la administración Trump Se decía Y se repetía Y esto es importante Que se sepa Y que se vuelva a recordar Como Durante la administración Trump Durante la administración Trump Las deportaciones Trump el xenófobo Trump el racista Todas esas cosas Que le decían Bueno Las deportaciones Masivas que hubo Durante el gobierno Los ocho años El gobierno Obama Fueron una cosa Tenebrosa Eso ocurrió Entonces ¿Qué pasa? Que cuando los demócratas Están en el poder Cuando los demócratas Están en el poder Son inmigrantes Ilegales Cuando los demócratas Están en la oposición Esos son dreamers Esa es gente Que necesita Y tal Y tenemos que ser Solidarios y tal Pero cuando ellos llegan Al poder Ellos sí deportan Ahí sí hay interés nacional Y te lo disfrazan Además Que es una cosa Eso Yo te puedo decir Sinceramente A mí me parece Que Es una medida Equivocada Porque además Parte de una Gran irresponsabilidad Ni siquiera Es una irresponsabilidad Demócrata Es una irresponsabilidad De la clase Política De los Estados Unidos Bipartidista Y que no es Que lo están haciendo Con Venezuela Es que lo hacen siempre Lo hacen siempre Porque Es que acaso No fue El estamento político De los Estados Unidos Los dos partidos Los que auparon La figura Del gobierno interino Y no lo recibieron En el Congreso Y aplaudieron de pie A Juan Guaidó Y no lo pasearon Por el mundo financiado Por la ayuda de la USAID Y no siguen pagando Ese mamotreto allí Y lo siguen pagando Y eso no se vino abajo Eso se vino abajo Y lo que vino Después de eso Lo que vino En esos dos años Fue la mayor estampida De gente que se haya visto Producto de la desesperanza Absoluta De que las cosas Puedan cambiar en Venezuela Luego de la aplicación De una serie de medidas Por parte de un régimen Como el régimen chavista Que no ha sido A pesar de las sanciones Que no ha sido Las sanciones Llevan apenas Cinco años Un poquito más Y los 20 años anteriores Los 20 años anteriores El Departamento de Estado El Departamento del Tesoro Y el Departamento de Defensa Y el Departamento de Energía Se beneficiaron Al igual que las empresas Petroleras de los Estados Unidos Se beneficiaron Sin ningún problema Del suministro petrolero Que Chávez les garantizó Y de los negocios Que hacían en ese país Entonces el asunto está En que en cada uno De los migrantes Que se van caminando De Venezuela Hay un afectado Por las políticas Que se han aplicado Dentro del gobierno Y que han sido acompañadas Por rey o por fa Por el estamento Politiquero de los Estados Unidos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que las potencias Las potencias En sus políticas Exterior En su política exterior Caus Apoyan a regímenes Como estos Se benefician de ellos O se hacen de la vista gorda Patrocinan a muchos de ellos Se montan en acciones Para dejar hacer Porque en función Del interés nacional Y cuando la ola De migrantes O las grandes guerras O las grandes situaciones Se presentan Ah entonces ahí Si no bueno Hay que pararlo Pero tampoco lo paran Daniel Que ahí es donde estamos En el punto Tenemos que empezar Por una confesión De realidad Y la confesión de realidad Es hacia donde tú apuntabas Después de cinco años De sanciones Las sanciones No han podido hacer mella Sobre Maduro Maduro sigue mandando Y la política internacional Que tienen la mayoría De los países Empezando por Estados Unidos Y continuando por los que componen A la Unión Europea Es una política Donde ellos no están dispuestos A hacer más nada Que sanciones Entonces bueno Yo no les estoy diciendo Como venezolanos Que nos vengan a resolver El problema Pero el asunto es Que mis queridos amigos Si ustedes lo que están dispuestos Es nada más A imponerle unas sanciones A la administración De Maduro Pues parece Que les traigo noticias Que es que las sanciones No van a sacar a Maduro Del poder Ergo El problema que ustedes Quieren resolver No se va a resolver Si es que ustedes Acaso realmente Lo quieren resolver Esas son las noticias Que hay que tener Cuatro o cinco años Después de la implementación De las sanciones económicas Tanto de Europa Como de Estados Unidos Entonces Como tú no quieres Ni siquiera Asomar que vas a ir más allá Asomar de que No sé Vas a tener algún gesto De audacia Por ponerle un nombre Pues cálate la situación Que es que Va a haber migrantes Entramos en un segundo tema ¿Son los migrantes El reflejo de una moda? ¿O realmente hay una situación Compleja en Venezuela Onde la gente no se ve En el país Y tiene que salir? Pues yo no creo Que sea una moda Y lo digo como venezolano Estando en Venezuela Que he decidido quedarme en Venezuela Pero hay gente Que no se ve en Venezuela Porque pues no tiene La situación material Para hacerlo Y yo diría que es buena parte De la población Desposeída Población que pues Que no ve Un proyecto de vida Y que siente que Venezuela Está perdiendo el tiempo Literalmente Es una decisión De cada quien Pero en los sectores De lo que podríamos llamar La población vulnerable En Venezuela Los estratos más bajos De la población venezolana La gente no siente Que por más Que sus ingresos Ahora sean en dólares Y no sean en bolívares Y por más Que no sean 20 dólares Sino que sean No sé 80 o 60 al mes Porque no más de allí La gente cree que Porque tú ganas dólares Ganas mil Dos mil dólares al mes Eso no es así Bueno ellos ven que eso No va a repercutir En una vida positiva Para ellos De cara al futuro Porque realmente En Venezuela también Se acabó el subsidiado En Venezuela Porque ganas dólares No significa que ya tú Vives con 10 dólares Sino que tienes que vivir Con 100, 200 Y tú lo sabes Daniel Porque tú Habitualmente estás Emparentado Con el tema de enviar Dinero a Venezuela Y ya el dinero No rinde lo mismo En Venezuela Que rendía hace 5 años Entonces Esa gente yo creo Que no se puede decir Que es que se iba por el Darien Por moda Ni que se iba Porque bueno Le parecía chévere Hacer una travesía Tipo Discovery Channel Y hacer eso Entonces esa gente Se iba porque no sentía Que en Venezuela Estuviese un proyecto de vida Entonces eso es lo segundo Lo tercero Es el tema De la situación política Interna en los Estados Unidos Hay quien dice O quien piensa En que A los demócratas Se les prendió la campana Se les encendió la alarma Cuando pues La política Que estaban ejecutando De manera discutible Porque no estamos hablando De un guacal de carne Ni de aguacate Estamos hablando De personas Que estaban ejecutando Los gobernadores De Santis Y el gobernador Abbott de Texas Que era estar Mandando los autobuses Pues les empezó A tocar la puerta Del problema A los llamados Estados santuarios O ciudades santuarios Que estaban gobernadas Por demócratas Entonces ahí Cuando les tocaron Específicamente Por ejemplo En Massachusetts El Martha's Vineyard Entonces ahí se dijeron Coño no Cómo va a ser Aquí hay una crisis humanitaria Fíjate que sale el pronunciamiento De la comunidad O del mayor No sé quién fue De Martha's Vineyard Y a las dos semanas Implementan esta ley Porque en Martha's Vineyard Es donde vive El gran conglomerado De la clase alta demócrata O uno de los grandes enclaves De la clase alta demócrata Sobre todo el tema Del espectáculo De políticos retirados Como Obama Que tiene casa allí Y tal Entonces bueno Será que es que ahora Sí se enteraron Que hay un problema Con la migración Que está entrando Ilegalmente por Texas Por ejemplo Y lo último Lo último Es mi pregunta otra vez Que ya hay mucha gente Que me la ha respondido Con esto de ¿A dónde van a ir? La gente me dice No es que no van a ir A un sitio distinto ¿Tú crees que los venezolanos Van a dejar de entrar a Estados Unidos? Lo que va a pasar Es que van a entrar Como han entrado los mexicanos Por muchos años Por décadas Ilegales Se van a quedar ilegales No van a llegar a declararse O buscar el asilo El refugio político Sino que van a llegar A quedarse pues En la sombra A que no los identifiquen A que no los detecten A que no los agarre Una patrulla fronteriza Y en eso es que se le va A analogar La migración venezolana A la migración mexicana De toda la vida Con los famosos coyotes ¿No? Eso es lo que ha dicho Mucha gente Entonces yo no creo Para ir un poco Cerrando el tema Que esto vaya a atajar El tema de la migración Irregular en Texas Suena bastante Sí Daniel Suena bastante Discriminatorio Pero yo creo que El tema de la discriminación En este caso De sectorizar una medida Con Venezuela Es reconocer Que existe la crisis En Venezuela Y hay algo De lo que Tengo mucha suspicacia Que es que esto Ocurre también Daniel Y amigos que nos ven En medio De lo que se supone Es El reenamoramiento Que está teniendo Estados Unidos Supuestamente con Maduro A mí eso me ha generado Un ruido Bastante extraño Después de la liberación De los sobrinos De Cilia Flores Después del envío De estos dos americanos Y venezolanos Americanos A los Estados Unidos Yo no sé Si hay algo detrás De esta negociación Donde bueno Biden y Maduro Estabrán acordado Pues que los venezolanos Porque no sé Si esto beneficia a Maduro No me he puesto a pensarlo A priori no parecería Que una medida Donde le van a cerrar Las puertas a Estados Unidos De manera legal A venezolanos Beneficia a Maduro Pero hay quien podría decir Bueno Le da el argumento a Maduro Para decir que todo el mundo Tiene que quedarse en Venezuela Porque Venezuela No discrimina Venezuela es el país De asiento a esta gente O sea Hay mucho sobre lo que El chavismo puede elaborar Sobre este argumento Por supuesto Torciéndolo Y metiendo mentiras Pero les da para elaborar Entonces hay algo Que allí tampoco me cuadra Donde podría estar metido El tema De lo que se está negociando Detrás Entre Biden y Maduro Bueno Aquí puede haber muchas cosas No te extrañe Que aparezca El régimen chavista Y diga que bueno Que para seguir evitando Esta situación Ellos van a vigilar La salida Y entonces bueno Vengan aquí restricciones Cosa que ha estado Sobre la mesa Hace mucho tiempo Lo que pasa es que Evidentemente Esto ya es una situación Donde estos regímenes Acostumbran usar El tema de la migración Como arma de presión Ah no tú Este Ah bueno Abre el chorro Para que salgan Y después que salga Habla de la crisis Ah bueno Yo lo vuelvo a cerrar Como pasó durante todo Como sigue pasando Con el catrismo Ahora Yo lo que te digo Sinceramente Es que a mí Me parece verdaderamente Lamentable que estemos En esta situación Donde los venezolanos Son moneda de cambio Donde No hay una política Migratoria De estado En el caso De los Estados Unidos Para tratar este caso Donde la solidaridad La supuesta solidaridad Latinoamericana Esa cosa es pura paja Donde cada quien Está buscando Su propio beneficio Donde no se trata Solamente De que los venezolanos Que pasan por el Darien Lleguen a los Estados Unidos Y allá los deporten Es que para llegar Desde Venezuela Al Darien Tienen que pasar Por siete países Al pasar por esos siete países Son por lo menos Estamos hablando De por lo menos Ocho países involucrados Si sumamos a Venezuela Entonces hay una serie De situaciones Donde todo el mundo Entonces se indigna Donde todo el mundo Dice maldito Biden Donde todo el mundo Dicen ay otra vez Pero cuando echan la revisión Es maldito Biden Maldito AMLO Maldito Fulano Mengano Sustanejo Y todos los demás Entonces Que termina ocurriendo Además Que uno se pregunta Si de verdad Si de verdad Esto Es lo que tú dices Lo que va a terminar Ocurriendo Es que Se van a beneficiar Como decía Uno de nuestros Suscriptores acá Bueno Que ahora va a haber Un alza En el cobro Y en las ganancias De los coyotes ¿Por qué? Porque Evidentemente Tienen que Y va a haber Mayores riesgos Porque la gente Va a pasar por sitios Más difíciles Para evitar Porque ahora El reto va a ser Llegar a los Estados Unidos Y que no te agarren Porque antes El reto era llegar Y ya estar dentro El territorio Era entregarte Porque no Porque yo vengo A pedir asilo Ahora el reto va a ser Entrar y que no me agarren nunca Lo que quiere decir Que el migrante que llega Llega en completa Y absoluta precariedad Y al llegar No solamente a llegar En completa Y absoluta precariedad Sino que a permanecer En completa Y absoluta precariedad A resolverse la vida Como pueda Y todo lo demás Los coyotes Van a cobrar más Las mafias Se van a beneficiar Mucho más con esto Va a haber En la situación Porque aquí hay Trata de personas Y además de eso Estamos hablando De una población Que va a estar Vulnerable Dentro de un país A través de Patreon Patreon.com Neuadolfo Patreon.com De Lara F Con tu apoyo Nos ayudas a seguir Haciendo este tipo De contenido Además obtienes Recompensas Como ese Confesionario Cargado pues De polémica Este fin de semana Con Daniel Lara Farías Y este servidor La conversación Sigue En el canal De Daniel Lara Farías Y sigue Fuera de orden Como lo ven Ustedes allí La ñapa Conversación En Fuera de orden Este fin de semana También la ven En el canal De Daniel Lara Farías Nos reencontramos allá Y nos reencontramos La semana próxima Hasta entonces